Aviso a mí, aquí me tienes, esperando tu deseo Me acertar a tus cariños y tus besos Ese calor que me da un buen conmigo a mí Aviso a mí, aquí me tienes Para que no me pasen muchas horas en la casa Para que sigan a lo único que vas a vivir Déjame saber Para que no me pasen muchas horas en la casa Para que sigan a lo único que vas a vivir Para que no me pasen muchas horas en la casa Para que no me pasen muchas horas en la casa Para que no me pasen muchas horas en la casa ¡Oye! Para que no me pasen muchas horas en la casa ¡Que me vaya bien, que te pierdas en la escala de este! ¡Tingamos suerte, para el otro lado! ¡Tú lo que está en el salto! ¡Gracias por ti, yo lo que te doy a la escala de este! ¡Vamos a ver el día de este! ¡A la escala de este! ¡Mira con suerte! ¡Que me vaya bien, que te pierdas en la escala de este! ¡Que! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!